Un hip hop el cual corrompe, año 2009 en el cual ya tiene 14 Viajero de palabras, viaja sin un pasaporte Fumando de la verde, malboro para el explote 2016, amor a la familia, la pandilla, por supuesto el gran soporte Trayectos de mi vida y los logros que surgen de ella Leyenda del rapero que en el mundo deja huella Trayectos de mi vida y los logros que surgen de ella Poeta de la calle, de la misma traigo escuela Trayectos de la vida y los logros que surgen de ella Leyenda del rapero que en el mundo deja huella Trayectos de mi vida y los logros que surgen de ella Poeta de la calle, de la misma traigo escuela Yeah, si, son los trayectos de la vida Yeah, ja, es el enano 420, desamparados Dando de que hablar Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor hijo Esta mañana me toca despertar Sin deseo alguno de volverme a levantar No quería enfrentarme a esa realidad Donde cada día mis problemas crecen más Caminar por las mañanas para irme a trabajar Y esperar el horario para regresar a casa Ahí es donde empieza todo el drama Empiezan discusiones, empiezan las batallas Batallas a causa del alcohol Una vida reprimida con odio y rencor Ver como mi madre llora Gracias a este señor porque por su maldita droga La vida nos destruyó Es una parte que entristece así mi vida Pero tengo la esperanza de que esto acabe algún día Y poderle sonreír a lo bueno de la vida Aunque no encuentre la salida Fingiré una sonrisa, una sonrisa Que llene de esperanza Esos días malos Aunque no encuentre la karma Voy a fortalecer esta vez mi esperanza Y creer que todo acabará mañana Aunque en esta vida las cosas nunca cambian Las cosas nunca cambian Yo sé que tú también tienes problemas como yo Tal vez más fuertes o menos Quiero creer que existe una esperanza Y que esto acabará tal vez para mañana Y poderle ganar a la vida esta batalla Quiero creer que existe una esperanza Porque en esta vida no todo es color de rosa Siempre vamos a tener tropiezos Como yo he tenido tantos problemas que me he ido abajo Pero tengo la esperanza de que esto cambie algún día Tú también la puedes tener No te dejes vencer para nada GRM Company Una vez más Ni que Éxtasis Radio Éxtasis Radio Escucha nuestra programación Éxtasis Radio Latidos sonideros Yo respiro salsa Bienvenido sonidero Extensión norteña Excesos pop rock La neta El cotorreo ¿Qué show la manda? Hip hop El éxtasis Éxtasis Éxodo deportivo Todo en una sola estación Éxtasis Radio La reina del podcast Éxtasis Radio La reina del podcast É de manhã Já tô ligado Cinco e meia Naquele horário De terno e gravata Não, não Sou apenas funcionário Tô sentindo Tudo natural Nada fora do comum Tá original Com uma roda Desse ônibus Que gira E nada diferente No canal Droga Sexo Filme Música de merda Nada termina Essa novela Tô revoltado Saturado Simplice Minha lei Tá ligado Cédulo Papu Macumba Crista Budas Este já orei Rezo hoje Pra qualquer um Que possa ouvir A metade De minha lei No motidó Colaram Um cartaz Filme Bang Bang Deve ser Bom demais De repente Eu viajei Acordei Com a mensagem Do mano Cassius Play No suba agora A favela Tá sinistra Os caras Lhe matam E por isso mesmo Fica É fora Essas ideias Incomoda Morreu na favela É bandida Mídia Desarmado Teve o corpo Perfurado 16 anos Menos Um custado Mãe chora Pede justiça Le ignora Caneta Risca Madre Luz Celeste Collado De 73 anos Tras enterarse Del caso Murió Es otra víctima De este sistema Que te envenena Muerte y desgracia Yacen dos cuerpos Tirados en la acera Causa de una balacera Y la pobreza aumenta Y el salario Aquí no alcanza Pero estamos Acostumbrados A vivir entre la mierda Y créeme Que la vida Se ensaña Con los que Menos tenemos Sigo con los Tenis Viejos Y ordinario Como siempre Es abuso Del poder Y nos quieren Ver caer Pero el Cube Cop De Latinoamérica Nunca va a caer Es Brasil Y México Haciendo la Conecta Haciendo rimas Serias Para gritar Conciencia Drogas Y sexo En las calles Se encuentran Y la gente Inala solvente Para olvidar El hambre Y dime Que es lo que pasa Si aquí no hay Respuesta Para la desgracia Aquí vamos De paso Y la vida Se acaba Poco a poco Te consume Créeme que me he preguntado Si Dios en verdad existe O solo es que me he olvidado Escribo entre las noches Mientras vago solitario Pensando en como sobrevivir Con el mínimo salario No existe horario No existe horario Así como se vive Por las calles De mi barrio No existe horario No existe horario Así es como se vive Por las calles De mi barrio J2H Caúferos Brasil y México No, ya sufrió el corazón Que le dieron la noticia Que esos hijos Lo mataron En torno al caso Tanto el Ministerio Público Como la Policía Iniciaron las investigaciones Este lugar Nos gueto Nas favelas A realidade é outra E não erra Não espera As portas se fecham As oito se tranca A luz tá acesa Deitado Antenado Qualquer som estranho Tô carregado Era Cássio Na ligação Sinal tá ruim Lá Não vou não Porque aqui Em Salvador Negra tira só Pra dizer Que derrubou Vai tentar Se arriscar Até os heróis Podem te matar Coisas tristes Que vi pra você Pra poder amadurecer E poder compreender Que nem todo lugar Será um lugar Que pode ir pra Depois relaxar O sistema Quer divisão Mas no bloco A comunidade Tá em união Com o feroz J2H O México O Brasil E o rap Que liga Tanto a madre Como a sua filha Estão sendo velados Aqui no sector De La Yaguita De Pastor E esta tarde Serão sepultados No sou de um rapper Que te presuma de groupies Ni tengo el efecto De epidemia De la gripe No presumo ir de fiesta Ni a clubes Ni bares Soy rapero En la calle Nunca en las redes Sociales Yo no te digo Que a cada evento Que voy Fornico Con cualquier morra Al estilo De cowboy Ni me comporto Como otro bad boy Este himno Es pa' una nena Mi baby Coneja Playboy Lo haga O no haga No presumo El punto es que asumo Que cuando te la sumo Se arregla el jodido mundo No importa donde estemos Aire libre O en lo oculto Siempre buscamos mil formas Para terminar desnudos Extremidades en nudo Segundo Se vuelve en siglo Gemido fuerte en sílabas Ya todo es un peligro Cuando nuestros besos La vida en saliva En mente Pensamiento rico Usarnos que fornicar Nos condena Y nos incita Y somos débiles Y a seres de dos mentes sucias Que se han vuelto hábiles En libido Sin derramar la vida Y lo hacemos como los ángeles Hasta Dios Debería bajarnos del paraíso Por ser fáciles Así de fáciles Seen felices No importa si en el mundo Existen miles de actrices Tú tienes de mi sello Grabado en tus cicatrices Llamas por todo tu cuerpo Tu sudor parece difícil Te sobra darte poder Palpar tus contornos Entrar en ti Cuando estás hecha un horno Todo el sudor parece Tinta del cuaderno Me encanta tanto Con mi boca Darte sorbos No quiero turno A tus anillos de Saturno Es que tú eres Mi nena Mi actriz porno La que me llena de morbo Mi nena Mi actriz porno Mi bella actriz porno Hoy sé que no todo en la vida Es el sexo Pero nosotros Lo usamos en exceso Nos deleitábamos Cada vez que podíamos Nos dejábamos Lo hacíamos Y de nuevo volvíamos Y de nuevo nos dejábamos Nos amábamos No sé Pero el aliento Y las fuerzas en la cama Dejábamos Y toda esa fantasía Sabes cómo te pondría Con tu cuerpo Haciendo porquerías Todo el día Hasta te dejó una cría Pero como ya no somos novios Pero aún te como Y te amo En cierto modo Porque te acomodo A mi antojo Te monto Te cojo Tus tetas Te cromo Te relajo Y a la vez Me vuelvo loco Del todo Eres aprendiz y diosa Inocente y fogosa Bendita y pecadora Niña y señora La amante y la esposa Tantas cosas Pero Tus dones y tu edad Conducen hacia tu sendero Y lo que quiero Ahora ya no quiero Solo exprimo ámpulas Dedicando vida al hip hop Suprimiendo esa fórmula Que me llevó al arrastre De tus curvas Yo sé que me recuerdas Por ahí cuando te masturbas Quiero verte volar No es que no estés a mi alcance Problemas que cualquiera Puede iniciar romances Contigo Yo quiero ser exclusivo Así como exclusiva Por sacarle las tomas Perretir Sobrantarte poder Palpar tus contornos Entrar en ti Cuando estás hecha un horno Todo el sudor Parece tinta del cuaderno Me encanta tanto Con mi boca Darte sorbo No quiero turno A tus anillos De saturno Es que tu eres Mi nena Mi actriz porno La que me llena de morbo Mi nena Mi actriz porno Mi bella actriz porno Es obra darte Poder palpar tus contornos Entrar en ti Cuando estás hecha un horno Todo el sudor Parece tinta del cuaderno Me encanta tanto Con mi boca Darte sorbo No quiero turno A tus anillos De saturno Es que tu eres Mi nena Mi actriz porno La que me llena de morbo Mi nena Mi actriz porno Mi nena Mi actriz porno Y más decirte Tu conduces Pero monas De tal forma Que no quisiera hacerlo Nunca ya con más personas Es que me llevas al éxtasis No solo es costumbre Estás llena de ilumbre Sabe controlar Todavía vives en la fantasía Buscas ver un unicornio Muchos atrás de tus huesos Sin saber Que tu eres actriz porno No sé ni lo que hablo Sentimientos ya no ensamblo Pero queda claro Que tú y yo juntos Somos así como el diablo Fuego puro en tus contornos Mi bella actriz porno Asesíname en tu horno Te quiero nena Gracias por ver Éxtasis Radio Guadalajara Iván Méndez Todos con un mismo fin Llevarte la mejor música Néstor Juárez Que se escuche Éxtasis Radio Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Group Atlanta Aló ¿Quién habla? Hola beba ¿H? Sí, sí ¿Cuánto tiempo? Me costó demasiado encontrarte Sé que ya no eres la misma de antes Que cambiaste gustos y cualidades Y que a pesar de todo Toda preguntas por mí Aunque estés Con él 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 Tal vez no quieras Hablar de amor Tal vez si pienses Que esto terminó Tal vez ya tienes Otra relación Oh no, no, no Quizá cambiaste De dirección Yo no comprendo Tu decisión Quizá el correcto No sea yo Me encuentro solo Y tú con él Dime qué fue Nuestro amor de ayer Bebé Dime qué me quieres Igual que ayer Dime lo que sientes Qué es lo que pretendes Y tú que te alegras Lloren Lo que te orto ¡Gracias! Gracias por ver el video